Profecías sobre el futuro de la Iglesia por Benedito XVI En el año 1969, un joven sacerdote llamado Josen Ratzinger hacía un análisis certero en una radio de cómo sería la Iglesia en el futuro. Ha sido una de las mentes más lúcidas que ha dado el siglo XX. Ha sido el Papa número 265 de la Iglesia Católica, bajo el nombre de Benedito XVI. Había dado una serie de charlas radiofónicas en Alemania. Las reunió en 1970 con el título Fe y Futuro. En su capítulo quinto aparece una pregunta. ¿Cómo será la Iglesia en el futuro? Respondió. El futuro de la Iglesia se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar mucho de los edificios, perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Una Iglesia redimensionada, con menos seguidores, obligada incluso a abandonar buena parte de los lugares del culto. Una Iglesia católica de minoría, con poco influyente en las decisiones políticas, socialmente irrelevante, humillada y obligada y obligada a volver a empezar desde los orígenes. También dijo una Iglesia que a través de una enorme sacudida se reencontrará a sí misma y renacerá simplificada y más espiritual. Lo que también pasará es que los seres humanos serán indeciblemente solitarios. Los seres humanos, en un mundo plenamente planificado, experimentarán cuando Dios haya desaparecido totalmente para ellos. Los hombres descubrirán que viven en un mundo de indescritible soledad y cuando se den cuenta de que perdieron de vista a Dios, advertirán el horror de su pobreza. Será pequeña, pero reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. Seguirá siendo indispensable el sacerdote dedicado por entero al ejercicio del ministerio. Como hasta ahora, la Iglesia reconocerá de nuevo en la fe y en la oración su verdadero centro y experimentará nuevamente los sacramentos como celebración y no como un problema de estructura litúrgica. Entonces, y solo entonces, las personas verán a ese pequeño rebaño de creyentes como algo completamente nuevo. Lo descubrirán como una esperanza para sí mismos, la respuesta que siempre habían buscado en secreto. Alabando a Dios desde casa, le gustaría saber tu opinión. Déjanos tu comentario. ¿Tú qué piensas? ¿Nos falta mucho para vivir esta profecía o ya la estamos viviendo? Gracias. Bendiciones. 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 Bendiciones.